El simbólico, el simbólico arriba, ¿sí? El simbólico es la palabra. Bien. Las palabras, como dice la Biblia, en el principio fue el Lobos, ¿sí? Dios cómo creó el mundo. Diciendo, ahora se crea esto, ahora se crea lo otro, pon la palabra. El mundo simbólico va a gobernar el energético. El mundo energético va a tomar la forma de esa palabra. El plano imaginario se va a plasmar en algo físico. Simbólico, palabra. Imaginario, imagen. La idea, siempre se nos ocurre, lo primero que se nos ocurre es una idea de algo. La idea, la imagen, ¿sí? Es lo primero para crear realidad. Lo primero, ¿sí? Yo, a una imagen hay un objeto no real. El objeto sería la segundidad. ¿Por qué es la segundidad? Porque la idea es lo primero. Entonces se llama primeridad. Segundidad, el objeto es lo segundo. O sea, la segundidad. Cuando yo digo mate, estoy uniendo esa idea que tengo de lo que sería un mate con lo real. Si, por ejemplo, yo digo, hoy te presento, este es mi novio, ¿sí? La palabra novio es lo que le da coherencia a la idea que tengo yo de novio con la persona que está ahí. ¿Sí? La realidad se crea así. ¿Cómo se crea la realidad? Volvemos a lo mismo. Cualquiera de nosotros tenemos... ¿Dónde surgen los problemas? Sí, en el mundo real. Yo, si digo, uy, a ver, quiero comprarme, este... Quiero comprarme un auto, ¿sí? ¿Me alcanza el dinero? No. ¿Me alcanza o no me alcanza? El problema lo tengo en lo real, en la vida real. Pero, para solucionar ese problema, no lo puedo solucionar de lo real. ¿Por qué? Porque no se generó en lo real. Si yo quiero solucionar el problema desde lo real, voy a fallar. ¿Por qué? Porque no se crea la realidad así. Lo real es lo último. Es lo que ya está manifestado. ¿Sí? Entonces, voy a forzarme, 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 y no voy a conseguir lo que quiero. ¿Entienden? Por si tanta gente agotada no funciona. ¿Sí? ¿Por qué no lo logra tan fácilmente? O si lo logra por poquito tiempo, porque simplemente va en contra de las leyes naturales. Y si estás en contra, ponerse en contra de las leyes naturales, no es buena idea. No estás usando su inteligencia, no estás usando la bioenergía. El problema de falta de dinero, por ejemplo, busca el error real, es mala elección. Bueno, buscarlo en el imaginario, en ese registro, es mejor idea, pero no te va a durar tanto, no es definirlo. ¿Por qué? Porque ese imaginario está regulado por otro registro. ¿Cuál es ese registro? Que es el registro simbólico. ¡Por qué! El registro simbólico. Gracias.